Me entendí caminando por Madrid Contando estrellas en París Cenando en Nueva York Confundí viviendo en lo superficial Los sueños con la realidad Pero mi alma despertó Y luego, ya te quedé desde lejos Me dijo que era mucho como diamantes En ese instante yo supe que Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás No tengo todo Lo suficiente con los ricos besos Que tú me vas a hacer Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás No tengo todo Lo suficiente con los ricos besos Que tú me vas a hacer Eres mi tesoro Lo suficiente con los ricos besos Y luego, ya te quedé desde lejos Y luego, ya te quedé desde lejos Y luego, ya te quedé desde lejos